Bienvenidos al Minuto Legal de KWTX. Tenemos a Claudia de Valle de The Carlson Law Form para responder a sus preguntas. Claudia, ¿qué significa el Estatuto de Limitaciones? El Estatuto de Limitaciones establece el tiempo y la fecha límite que se tiene para solucionar un reclamo o presentar una demanda legal en la Corte y comenzar un proceso de litigación. El tiempo puede variar en dependencia del tipo de caso y del Estado. Por ejemplo, en el Estado de Texas se tiene dos años para presentar un reclamo por lesiones personales. Ahora, esto no significa que usted debe esperar todo este tiempo para comenzar su reclamo. Todo lo contrario, es importante que usted contacte un abogado lo antes posible, ya que hay ciertas notificaciones que deben ser entregadas dentro de los primeros 30 días. Muchas gracias, Claudia. Muy buena información. Puede ver más segmentos del Minuto Legal para obtener respuestas legales básicas que aparecen en la página de Internet. Este servicio gratis es presentado por The Carlson Law Firm. Tus abogados, tu idioma.